Nuestro amigo Miguel Peralta, además, es coordinador de la Presidencia de la Confederación General Económica. Ellos están trabajando también en favor de los industriales, gestionando líneas de crédito. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Darío, ¿cómo te va? Lo primero que te quiero decir al respecto de Unión, que es importantísimo, es que a veces ser hincha de Unión se acerca a una condición heroica. ¡Ay, es verdad! Pero bueno, pero heroica la fuerza, ¿no? Porque uno tiene la vocación de ser héroe a veces en la vida. Pero decime una cosa, Miguel. ¿Qué gracia tiene ser hincha del Barcelona que ganás todo y salís campeón siempre y cada vez que juegas ganan? Es verdad, es verdad, es verdad. La verdad que sí, es verdad. Lo ideal es ir a la cancha a sufrir. Está bien, ustedes sufren más de la cuenta, pero... En los últimos años nuestros primos han sufrido más de la cuenta en los clásicos, pero bueno, son circunstancias. Bueno, muy bien. Bueno, pero entiendo al tema, Darío, siempre te agradezco la posibilidad de comunicarme con la gente y pájime con la amplia cobertura que tenés a través de Radio Nacional. Y con gente del interior que a veces no tiene acceso a determinadas herramientas crediticias que se pueden gestionar y conseguir de los gobiernos de turno, ¿no es cierto? El pequeño prefallo que te quiero hacer en nuestro rol como CGE, digamos, es acercar a los pequeños y pequeños empresarios a lugares, como decía, de gestión ante el gobierno, ante los gobiernos por los que peleamos para facilitar un poco ya su complicada actividad diaria, ¿no es cierto? En esto hay una, digamos, una promoción específica del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica, cuya responsabilidad está a cargo del ingeniero Campero, que lanzó una línea de créditos con el objetivo de promocionar, promover la innovación tecnológica en cualquier rubro que fuera. El objetivo de la normativa es agregar valor desde el punto de vista de la creación, de la innovación, aplicar de alguna manera las ideas a la producción. O sea, puede ser cualquiera de los rubros. Las tasas o las condiciones, mejor dicho, de los créditos, expresan que hay una voluntad en este sentido del Estado. Las condiciones de los créditos, aparte de las garantías o prendarias o hipotecarias que correspondieran, pero que son bastante laxo, bastante amplios en este sentido, porque la fundamental idea es la promoción tecnológica, la promoción de la innovación tecnológica, estamos hablando de créditos de hasta 5 millones de pesos. Ah, bien. Hasta 5 millones de pesos, con un interés anual en pesos del 8% anual. Nada. Y además, dos años de gracia para empezar a pagarlo, desde los desembolsos que van a ser por tramos, y conforme a los avances que expresen el trabajo que previamente se plasmó en un proyecto. El mecanismo es así, se elaboran los proyectos, esos proyectos deben ser aprobados por la Secretaría de Ciencia y Técnica. Una vez aprobado, se van a hacer, insisto, por tramo, los desembolsos de dinero y empezarían a pagarse a dos años. Ahora bien, perdón, perdón, para los oyentes que están escuchando, ché, mirá qué lindo, qué interesante, por ahí la gente escucha radio, va, viene, hace una cosa, la otra, se dispersa, ¿dónde pueden dirigirse? Porque después seguramente nos van a llamar a nosotros. ¿Dónde están las ventanillas acá en Santa Fe? ¿Algún teléfono, alguna dirección? Sí, acá directamente, por una cuestión práctica, como vos decís, Darío, está habilitado un celular que es el 0-342-15-5-4-6-0-2-7-5. ¿155-4-6-2-7-5? Sí, que es el celular, directamente es un celular que voy a atender yo o alguna de la gente que trabaja en el equipo mío, para evacuar cualquier duda al respecto. Perfecto, perfecto. Bueno, nos están haciendo señas. También voy a dar una dirección de correo, que es abogadomaperalta.gmail.com Abogadomaperalta.gmail.com Señores, tomen nota y si no, mánden un mensajito de WhatsApp a nuestro teléfono, que nos están saludando y nosotros le vamos a pasar el teléfono y la dirección de correo electrónico. Tengo un amigo, Santiago Zunino, que los va a ir a ver porque él es técnico en computación, ha diseñado todo un laboratorio de software y hardware y necesita dinero realmente porque tiene algunas ideas importantes que quiere desarrollar. Y me decía, ¿dónde puedo sacar un crédito? Digo, lo tuyo encaja para innovación tecnológica. Así que ya les voy a dar la dirección a Santiago. Y yo lo que agrego, lo que agrego que hemos logrado, además de la... Porque yo sé que estos créditos, ¿no es cierto?, muchas veces... Bueno, están los créditos en teoría, digamos, ¿no es cierto? Pero después en la práctica es muy difícil llegar. Nosotros, una de las cosas que hemos logrado como entidad gremial empresaria es la posibilidad de tener una muy fluida relación con algunos, como yo decía, estamentos del gobierno nacional donde vamos a pelear por nuestros representados. Así que, porque son las pequeñas y medianas empresas o los emprendedores también. Es más, yo ya te anticipo, Darío, que el jefe de gabinete de la Secretaría de Ciencia y Técnica, el doctor Lewin, Alejandro Lewin, a corto plazo va a estar en tanta fe para explicar en persona estas condiciones también para quien se lo requiera a través de la CGE. Muy bien, y lo vamos a contar. Inclusive, que inclusive ya lo vas a... Me interesaría también que pueda difundir la cuestión a través de los medios tuyos, Darío, que siempre está acompañando a la producción. Esa es la idea. Doctor, ha sido usted muy amable y que gane un año este fin de semana. Vamos a estar fervientemente siguiendo los acontecimientos. Gracias. 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 Gracias.